Hola, soy Jennifer Castellanos Barreto, estudiante de décimo semestre de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana. En estos momentos me encuentro terminando mis estudios como psicóloga en la UPB. Puedo asegurar que ingresar a esta universidad fue una decisión afortunada, por diversas razones, ser un programa acreditado de alta calidad por el Ministerio de Educación Nacional, tener un plan de estudio integral que tiene como objetivo el desarrollo profesional y personal, que busca la formación de un psicólogo competente, capaz de impactar el entorno y responder a las necesidades de las personas que hacen parte de varias instituciones. El grupo de docentes es altamente cualificado que se distingue por su producción científica. Cuenta con laboratorios modernos y con instituciones de servicio para la comunidad, que apoyan la formación, como el Centro de Proyección Social y el Instituto de Familia y Vida. Los estudiantes tenemos posibilidades de movilidad nacional e internacional para adelantar estudios, gracias a los convenios que tiene la UPB con diversas universidades en el país y en el exterior. También tenemos la oportunidad de participar en semilleros de investigación, eventos, actividades culturales y deportivas, todo en beneficio de la formación profesional. Yo soy próxima a ingresar y me siento orgullosa de la formación que he recibido y de las oportunidades que he aprovechado. Bienvenido, comienza una nueva etapa en tu vida con la UPB y haz parte del grupo de psicólogos que hacemos la diferencia con excelencia y sentido humano. Hola. Gracias por ver el video.